Mucho aire puro, mucho sol, mucho verde, mucha naturaleza, el aroma a la hierba serrana, el sonido de los pájaros, de los arroyos. Este es el entorno que caracteriza el lugar que elegimos hoy para visitar, en pleno corazón de Sierras Chicas. Salimos de Córdoba, recorrimos 50 kilómetros por la ruta E53, pasamos Ríos Ceballos y llegamos aquí, a la zona de la Capilla de Candonga. Hoy te invito a que recorramos juntos la Posada Las Perdices, un lugar caracterizado por su excelente gastronomía, por la atención personalizada y por esto, por su entorno natural. Hola Fernando. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Te estábamos esperando. Bueno, muchas gracias. Fernando. Si la gente tuviera que elegir la Posada Las Perdices, ¿por qué lo haría? Bueno, mirá, Posada Las Perdices funciona como, en realidad, como una casa grande. Acá lo que hacemos es recibir a los huéspedes como si fueran casi de la familia. Por supuesto, la comida es de primerísima, comida especial, todo muy casero. Y después, bueno, Candonga es un entorno mágico, ¿no? Acá pensá que estuvieron los jesuitas por algo eligieron ese lugar. Así que, bueno, me encantaría que vos también lo adoptes como un lugar para que venga siempre. Bueno, vamos a recorrerlo entonces. Muy bien, adelante. La buena cocina es un elemento muy importante. Es un elemento que realmente nos distingue. A la hora de probar las especialidades, no hay nada como la cocina de Susana. Susana es una especialista que se ha dedicado realmente a robarle a las abuelas todas esas recetas tan tradicionales y tan exclusivas y tan ricas, tan sabrosas. Y con eso hacemos platos especiales. Bueno, Fernando, acabamos de almorzar y nada mejor que después de lo que vivimos, una buena caminata para la digestión. Es una muy buena idea. Te recomiendo, mira, la capilla de Candonga, que está acá a unos pasos nomás y vas a pasar un momento muy agradable. Bueno, vámonos más. Bueno, viejo, hasta siempre. Muchas gracias. Final de la jornada. Yo me quedo aquí disfrutando de la paz, de la tranquilidad que ofrece la zona de Candonga, su capilla. Y a ustedes los espero en un próximo encuentro para seguir conociendo las maravillas de nuestra comunidad.